Posiblemente ya has visto este video viral donde aparece el Joker entrando al escenario de un concierto. Muy creíble, ¿verdad? Si bien es fácilmente detectable que se ha hecho con inteligencia artificial, lo relevante no es eso, sino el tiempo con el que se ha producido. La persona se ha tardado menos de 5 minutos en crear este video sintético, algo que hace meses era impensable. En este video te explicaré cómo hacerlo tú mismo, así que ¿estás listo? ¡Comencemos! Este video viene gracias a... Vamos directo al grano. La plataforma que se utiliza para hacer este tipo de experiencias se llama Bigle y acaba de salir hace poco con su beta cerrada. Basta ver su información para darnos cuenta que no solo permite agregar personas sintéticas dentro de un video real, sino que permite muchas cosas más para generar videos interesantes. Lo bueno que entrar a probarla es bastante sencillo. Solamente debes tener tu cuenta de Discord habilitada para entrar al grupo. Al entrar, deberás cumplir todas las normas. Luego iremos directamente a cualquier sección que se llame Animate, porque es aquí donde crearás. Para mayor información, puedes ir también a la sección KeyFact. Yo usaré Animate 1. El proceso de creación es sencillo. En el chat comenzaremos poniendo SlashAnimate. Agregaremos una imagen de una persona o personaje, idealmente de cuerpo entero. Yo usaré mi foto. Luego, en Motion Prompt, tienes que elegir una serie de movimientos predeterminados. Para eso, entramos a la sección llamada Bigle Prompt. Aquí encontrarás el famoso video de entrada al concierto. La escena de Star-Lord. También encontrarás la escena donde el Joker vuela al hospital. En fin, muchas otras opciones entre básicas, graciosas y de películas. Usaremos, por supuesto, la más popular. Date cuenta que tiene un código abajo. Esto nos importa. Regresamos a Discord. En esta parte pegamos el código del video. En Background, mantenemos el fondo del video predeterminado. Si no quieres eso, usa verde o blanco. Finalmente, en Fine Tune, estará en modo activado. Listo, a esperar. Acá tenemos a Goku, entrando al concierto pero sin el fondo original, solo con el fondo verde. Quedó muy gracioso, como para ponerlo en otro escenario. ¿Te imaginas recrear la mítica escena de Spider-Man 3? Pues ahora es posible. Muy bueno la verdad. Prueba todas las opciones. Reta qué cosa se ve bien o se ve mal. ¿Cuál es el límite? Ahora pasaremos a otra funcionalidad, que creo que es la más potente. Me refiero a Mix. Aquí podrás usar una persona o personaje y hacer que simule un movimiento que extrae de un video que tú propongas. Ya no será necesario animar sobre sus videos predeterminados, sino sobre lo que tú compartas. Vamos a poner a bailar a Goku una coreografía de Atarashi Kako, unas chicas muy talentosas de Japón. Bueno, ¿qué tan fácil será que Goku baile igual que ellas? Pues vamos a probarlo. Escribimos Slash Mix y agregaremos a Goku. Luego agregaremos un extracto de la canción Tokyo Calling. En Background solo hay dos opciones, así que usaremos Green. Y activaremos el Fine Tune. Solo queda esperar. Luego de unos minutos, este es el resultado. Realmente, solo con pantalla verde, no vemos mucho el resultado potente que existe. Tenemos que ir a editar el video. Para eso usaré CapCut. Coloco el video verde por encima del video original. Y para quitar el fondo de ese color, usaré la función AutoCutOut. Pero usaremos una función extra, RomaKey. Y aquí vamos ajustando parámetros. Esto facilita el trabajo de edición. Ahora se ve mucho mejor. Goku es un excelente bailarín. Solo recuerda utilizar videos donde las personas se vean muy definidas. Así no tendrás movimientos raros o glitch. Con esta funcionalidad, podemos simular que formamos parte del videoclip de NSYNC. La verdad que el resultado es muy divertido. O también podemos simular que soy un experto bailando marinera. Como verán, tenemos una herramienta muy interesante. Recuerda que todo esto está en pleno proceso de evolución. Así que es obvio que no será tan perfecto. Pero quiero que te quedes con la idea de proceso, el tiempo de creación y la rapidez de hacer algo así. ¿Te imaginabas hacer esto hace algunos años atrás? Ya sabes. ¿Te gustó este video? Déjame un buen like y suscríbete. Esto es todo por el momento. EmiliusBGS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. ¡Gracias! ¡Gracias!